Rompimos un mes atrás, tus amigos son los míos, ya sé Sabrás que hallaste con quien seguir Otra que saca lo mejor de ti Pensé que mi amor se despegó De la luz de nuestro pasado Ella es tan dulce, tan bonita ¿Será que olvidaste de mí? Espero que tú estés feliz Pero no como estabas con mí Egoísta yo sé, no me puedo soltar Buscar a alguien más, pero no una mejor Te quiero feliz, pero no más de eso Tú le dirás que es la más bella que conoces Un amor eternal que ni vos te lo crees ¿Te acuerdas cuando te creí? Cuando me lo dijiste a mí Ahora hablo de su imperfección Como si eso te hará Extrañar mi corazón es bella, tan buena Seguro te da mariposas Espero que tú estés feliz, pero no como estabas con mí Egoísta yo sé, no me puedo soltar Egoísta yo sé, no me puedo soltar Buscar a alguien más, pero no una mejor Espero que tú estés feliz Deseo lo mejor para ti Decirle que la amas, pero no como a mí Y cuando la tocas pensar en lo nuestro Te quiero feliz, pero no Más de eso Espero que tú estés feliz Pero un loco No estabas conmigo Egoísta yo sé, no me puedo soltar Buscar a alguien más, pero no una mejor Te quiero feliz, pero no Más de eso